You're my life in my safe harbor, where the sun sets every night, and if my love is blind, I don't want to see the light. You're my life in my safe harbor, where the sun sets every night, and if my love is blind, I don't want to see the light. Así que si os apetece probarla o os apetece compraros otra, tengo un código de descuento del 20% y os lo dejo por aquí. ¡Un besito! Estoy a punto de grabar algo. ¿Qué es? ¡Hola, niño! ¡Hola, gordo! Oye, ¿qué es esto? ¿Qué has comido sin que me diese cuenta? Mira con las migas. ¡Hola, brother precioso! ¡Hola, mi niño pichacho! ¿Es esto en serio? Estás tú, normal, tumbado, relajado, comiendo mi silla. O sea, hello, brother bear, brother... I hope so. Me habéis preguntado que de dónde son estos pantalones... Tío, ¿qué le pasa a mí? ¿Cómo? Es como una vez que grabo esto. Vale. Que de dónde son estos pantalones y son de Zara, y son de esta temporada. Eso, que seguramente los podéis encontrar. Y también no paréis de preguntarme por el juego de ayer, que qué juego era el que estábamos jugando. Bueno, pues este juego lo ha comprado Annie para Pick and Nick, y ha comprado varios. Este es la bomba. O sea, a ver, es difícil de hacer ya cuando estás sobrio. Imaginaros cuando estás, pues, con una copa de más. O sea, esto es la bomba de mía. O sea, me encanta, me encanta. Y se llama True Balance. True Balance. Así que ahí está. Si queréis encontrarlo, me lo decís. O sea, ¿no sabéis la de gente que me ha preguntado? Dos cosas me acaban de pasar, que es que... Hello. Primero, he hecho el stories, se me ha metido un pelo, estaba haciendo el stories, se me ha pedido como todo este mechón de pelo a la garganta y he empezado... Y me quedo... O sea, casi me quedo aquí. Y justo cuando estaba grabando el stories, me han... Y claro, bueno, eso, que estaba grabando el stories y de repente me han llamado. He terminado de ahogarme, he contestado la llamada. Y me llama, no sé si me voy a meter en problemas por esto, pero es que os lo tengo que decir. Me llama WeThink, que es una tarjeta... WeThink, que es un... A ver, no me han llamado WeThink, sino un intermediario financiero de WeThink, que me parece una locura, que si tú tienes una tarjeta, ¿por qué está...? O sea, ¿por qué WeThink le va dando tus datos a otros...? En esto no quiero decir que ellos les hayan dado los datos, sino como... ¿Cómo puede ser que esta gente y esos intermediarios tengan mis datos, todos mis datos, y que cada dos por tres, tío, me estén llamando para ofrecerme préstamos? Pues bueno, total. Que le he dicho, no, perdona, muchas gracias, ahora mismo no me interesa ningún préstamo. Y me ha colgado el teléfono, súper borde. Eso, que me ha colgado el teléfono... O sea, solo le he dicho, no, perdona, ahora mismo no me interesa ningún préstamo. Y de repente ha dicho, pi, 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 o sea, que me ha colgado. Ni siquiera me ha dicho, ah, vale, perdón, nada. O sea, ha sido súper borde. ¿Me he quedado...? ¿Es esto cierto? ¡Hola, chicos! Vale, se me ha ocurrido que como nunca he subido un vídeo en Instagram TV, y a Jacob y a mí nos han llegado dos paquetitos de Pull&Bear, hemos decidido hacer un unboxing. Estoy como un poco... Acabo de subir Boomerang con este outfit y me estáis abarrotando a preguntas. Es de Pull&Bear y estoy emocionadísima porque es que me parece precioso el conjunto. ¿No os parece ideal? O sea, es que este conjunto es de otro mundo. Siempre que va mi padre vestido entero de marrón, porque es que él es monocromático, ¿no? Entonces, él coge un color y se viste entero del mismo color. Entonces le digo, papá, ¿qué pasa? ¿Que te has vestido con los ojos cerrados o con la luz apagada? Me han llegado estos dos paquetitos y, como no quiero que se me acumule como la otra vez, voy a abrirlo con vosotras, ¿vale? A ver, este es de Better. Vamos a ver. Como mola. Es un peine con fibras naturales. A ver. Lanza Natural Fiber, el cepillo de Tengle ideal para aquellos que se preocupan por quedarse de cabello y también del medio ambiente. Mirad esto. Lo quiero probar, ¿has visto? Parece una hoja. O sea, mil ganas de probarlo. Promete, esto promete. Es porque, no sé, lo veo como suave, como que las cerdas son suaves y se doblan. Y el siguiente es de Benefit, que no sabéis la ilusión que me hace siempre todos los paquetitos de Benefit. Hola, mi mano. A ver. ¡Qué guay! Vale, es un kit de eyebrows. No sé si esto es un kit que se puede comprar en tienda. Si lo es, me encanta porque es como el regalo perfecto. Tipo para Navidad y ahora que vienen las fiestas. Lo abres y... Ay, creo que lo cerré. Y mirad todo el kit de cejas, de pestañas, tío. Y tenéis todo lo necesario para haceros las cejas perfectas, ¿vale? Está en polvo, si os gusta más rellenar las cejas con polvo. Está el Gimme Brow, que es como un rímel de cejas. La pomada, el lápiz, el otro lápiz. Hello. Esto es lo más. Hola. Esto es lo que ha salido y no sabéis lo orgullosa que estoy. Tenía unas ganas locas de montaditos y he dicho, pues nada, los hago yo en casa. Y tenemos, por aquí tenemos anchoa con tomate y alioli. Aquí tenemos el típico... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!